La familia Cortés tenía planeado pasar el fin de semana de Navidad con sus parientes en Reno, Nevada. Y les digo planeado porque debido a las condiciones del tiempo, varias carreteras están cerradas. Y ahora ya llevan tres días atascados literalmente en Lake Tajo. El sábado la ciudad o las autoridades emitieron una alerta de una avalancha y pues cerraron el 80. Todavía están en la zona de Lake Tajo, sin ropa apropiada, sin ver a sus familiares en Reno y sin ayuda de las autoridades, según nos informó. Julio asegura que han perdido citas médicas y tuvieron que solicitar permiso a sus trabajos. Y en el trabajo pues igual se molestaron un poco porque faltamos. Ahora la familia Cortés tiene un gasto con el que no contaba. Pagar de su propio bolsillo el hotel donde se están quedando. Y según informes de las autoridades, ellos probablemente podrán abandonar Lake Tajo hasta el miércoles. Eso si las condiciones del tiempo lo permiten. Se valen de esto todos los hoteles de esta área para por una habitación de una sola cama, el precio fue de 450 dólares. La Patrulla de Caminos de California aconseja a los automovilistas que se aseguren de las condiciones de las carreteras y autopistas antes de realizar un viaje. Ya que por la lluvia y nieve, muchas autopistas han sido clausuradas. Les pidemos a todos que por favor se aseguren de que traigan las cadenas en los vehículos, que traigan con qué poder apretar las cadenas.